¡Hola mis queridos niños! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Soy la tía Maribel y hoy les traigo un cuento súper entretenido. El cuento de hoy se llama Lili Lana, escrito por Paula Vásquez. ¿De qué creen ustedes que va a tratar este cuento? Piensen. Mientras piensan, los invito para que lo vamos a ver. ¡Vamos! Lili Lana Lili Lana es una oveja blanca y negra, que se ve como todas las demás. Pero no se equivoquen, es una oveja muy diferente. Todas las ovejas duermen de noche y sueñan que comen jugosas beterragas. Pero Lili cuenta estrellas. Una estrella, dos estrellas, tres estrellas. De día, sueña despierta y se mete en muchos, pero muchos líos. Las ovejas del rebaño no comprenden a Lili Lana y dicen que parece que es de otro planeta. Pero por mucho que trata de comportarse como el resto, Lili se aburre de tanto pastar y descansar. Y hasta una hebra de lana transforma en una buena excusa para convertirse en la mejor gimnasta olímpica del rebaño. Ser la jinete más veloz de la pradera. Atrapar el pez más grande del océano. Proteger al rebaño de los malos. Ayudar a un amigo en apuros. Convertirse en cupido. Y transformarse en una escritora. Libertad, decía. O sencillamente para sentirse libre. Hasta que escuchó que alguien la llama. ¡Lili! ¡Lili! ¡Lililana! ¡Despierta! ¡Despierta! Llega la hora de volver a la realidad y las cosas no parecen andar muy bien. Y definitivamente no se ven bien. Lili lana comienza a sacarle la lana a su compañera. Pero Lili aprende de sus errores y saca provecho de ellos. Así le regala un pantalón a su compañero. Y en el momento menos esperado. Lili encuentra su vocación. Hace su propio azar. Y colorín colorado este cuento se ha terminado. Bueno, niños y niñas. Espero que les haya gustado el cuento de Lili lana. Y ahora quiero hacerle unas pequeñas preguntas. Según el cuento, ¿quién es Lili lana? A ver, pensemos. ¿Quién es Lili lana? ¿Cuáles son sus actividades favoritas? En el cuento dice que Lili lana se mete en muchos líos. ¿Qué creen ustedes que significa esa palabra lío? Y por último, ¿se dice que encontró su vocación? ¿Quién sabe lo que significa la palabra vocación? Bueno, niños. Espero que me respondan a través de mi WhatsApp mandándome audio. Voy a esperar su respuesta. ¿Ya? Y por último, ¿qué fue lo que más les gustó del cuento de Lili lana? Lo pueden dibujar y también me lo mandan a mi WhatsApp. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien y quédense en sus casas. Chao. Hola, niños y niñas del primero básico. Me encuentro aquí en el bazar de Lili lana. Ella me pidió un favor, puesto que se le perdieron unos objetos que va a necesitar. Específicamente uno. Pero para que ustedes puedan descubrir qué objeto es y que está en este bazar, van a tener que descubrirlos a través de los sonidos que yo les voy a decir. Entonces, yo voy a decir unos sonidos y ustedes tienen que descubrir cuál es ese objeto. Esos sonidos ustedes los tienen que juntar en su cabeza. Voy a comenzar. Voy a comenzar. Atención. L A A A ¿Cuál es el objeto que está buscando Lili lana? ¿Lo tienen en su cabeza? ¿Lo tienen en su cabeza? ¡Exacto! ¡Muy bien! Es lana. Lana para poder construir más ropa y cumplir su sueño, su vocación. Adiós, niños y niñas del primero básico. Gracias por descubrir el objeto perdido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.